Amigos de EnteraT24, te presentamos algunos acontecimientos sucedidos un 5 de julio en el mundo. En 1518 se desarrolla la epidemia del baile en Estrasburgo. En 1811 Venezuela se independiza de España. En 1911 se inaugura en el paraíso el monumento a la batalla de Carabobo conocido actualmente como la India. En 1946 la francesa Micheline Bernardini se convierte en la primera mujer en lucir un bikini. En 1951 William Shockley inventa el transistor de contacto de un punto. Hoy es el día de la independencia de Venezuela. Si quieres saber más de esta y otras informaciones visita enterate24.com y síguenos en las redes sociales. EnteraT24, veracidad en la información.